Bienvenidos amigos, amigas, una nueva información, les saludo una vez más su servidor Jaime de Crítica Duramex, 7 de octubre del año 2020, amigos. Hoy platicaremos en torno a Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca. Amigos, ¿por qué hablaremos en torno a este personaje? Pues este personaje estaba muy mal acostumbrado, al igual que Emilio Azcárraga, actual dueño de Televisa. Ahora, estos dos personajes estaban muy mal acostumbrados, ¿a qué? A que se les condonaran los impuestos. Mientras a miles y millones de mexicanos, esto, por supuesto, no se nos perdona. Nosotros constantemente tenemos que estar cumpliendo como buen ciudadano, pagando impuestos, pues a estas empresas se les daban esta clase de beneficios. Ahora, ¿qué se da a conocer? Que este personaje, que este empresario, ahora sí lo tienen bastante cortito y ya inicia, por supuesto, la investigación. Ya el Servicio de Administración Tributario, el SAT, revisa los casos de Grupo Salinas. ¿Por qué? Porque este tremendo lacra se resiste a pagar impuestos. En pocas palabras, el SAT va por Ricardo Salinas Pliego. Les tenemos los mejores detalles, vámonos con la información, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información le va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Con Peña Nieto y Felipe Calderón se condonaron impuestos por más de 413 mil millones de pesos. Daba a conocer el SAT. Fíjense nada más cuánto dinero Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón le perdonaban a estos empresarios. Y no sólo hablamos de Televisa, no sólo hablamos de TV Azteca, podemos seguir hablando de FEMSA, de BIMBO, de Grupo Modelo, empresas que muchos de ustedes ya conocen y que obviamente tenían estos beneficios. Ahora, entrando un poquito ya más de lleno en el tema principal del día de hoy, que es Grupo Salinas. Fíjense nada más, el SAT condonó 6 mil 833 millones de pesos a empresas de Salinas Pliego. Aquí ustedes tienen en pantalla al ya mejor conocido dueño de TV Azteca. ¿Qué más tenemos por acá? Una nota del 21 de abril de este año. Salinas Pliego adeuda unos 30 mil millones de pesos en impuestos. Es una barbaridad. ¿Y qué sucede al mismo tiempo? Porque quienes dicen, es que Salinas Pliego, el empresario de TV Azteca, de Grupo Salinas, es muy amigo de Andrés Manuel López Obrador y no le va a hacer nada. Bueno, pues lo que tenemos a continuación es, yo creo que ya, un estate quieto, un periodicazo en el hocico a quienes decían que no se iba a hacer nada al respecto y que Ricardo Salinas Pliego era muy cuate del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, aquí ya no se le perdona nada a nadie. Y este es el claro ejemplo. El SAT revisa casos contra Grupo Salinas, perdón. Ricardo Salinas Pliego se resiste a pagar sus impuestos. Vean nada más lo lacra que es este personaje. En su lucha para que los grandes contribuyentes paguen a tiempo sus impuestos, el SAT revista 15 casos abiertos contra Grupo Salinas, el dueño de la corporación Ricardo Salinas Pliego, se resiste a pagar sus impuestos al fisco. Entre las empresas registradas al Grupo Salinas, ya las conocen ustedes a estas dos empresas, TV Azteca y la minorista, Electra. Vaya. En una entrevista para el medio de noticias El País, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que Grupo Salinas es una de las empresas que mayor resistencia pone a liquidar su pago de impuestos. El grupo encabezado por Salinas Pliego ha abarcado más de una docena de unidades de negocios en los que se incluyeron a TV Azteca, la cual cotiza en bolsa y Grupo Electra. Es increíble todavía que este tipo... Miren, les voy a poner el antecedente. Recuerdan ustedes que este tremendo lacra, en tiempos de COVID-19, nada más para que ustedes vean la ambición, lo mezquino que son estos personajes, él llamaba a que la gente saliera ya, porque estaba sufriendo las consecuencias Electra, estaba sufriendo las consecuencias sus empresas. ¿Por qué? Porque muchas personas no tenían la oportunidad de salir por el tema de COVID-19 y como muchos ya conocen en Electra, en Banco Azteca, en ocasiones se pagan abonos. Decía Ricardo Salinas Pliego, salgan mexicanos, el COVID-19 no te hace nada, tú tranquilo. Tú sal a pagar tus abonos, es lo que decía Ricardo Salinas Pliego. Nada más para que ustedes vean cómo a este tipo lo único que le interesa es la riqueza, el dinero y en absoluto le importan los ciudadanos, como todo buen empresario lacra de México. Hay que tener mucho cuidado con esos personajes que fueron muy controversiales hace un par de meses, reitero una vez más en el tema de COVID-19. Se peleó muchísimo con el doctor Hugo López-Gatelli, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora se resiste a pagar sus impuestos, pero aquí ya se acabó el tiempo. El SAT va por él. Excelente noticia, amigos. Mire, vamos a pasarnos con más temas. Imparable. Morena le saca 28 puntos al PAN y 29 al PRI en las elecciones del año 2021. Señala una encuesta. Mire, vamos a ver de qué se trata todo esto. Según la encuesta nacional que realizó el medio El Financiero con respecto a la preferencia de los ciudadanos a miras de las elecciones del 2021, demostró que el apoyo al partido de Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, ha incrementado durante el mes de septiembre, llegando al 39 por ciento. A su vez expuso el bajo respaldo a la oposición con miras a las elecciones, ello debido a que Morena les ha sacado 28 y 29 puntos. La verdad, esto es muchísimo respectivo a los partidos de acción nacional y la revolución institucional, tanto el PAN como el PRI, y ya que solo cuentan con el 11 y 10 por ciento de apoyo a nivel nacional. Ustedes, ¿cómo creen que van a estar los opositores luego de ver estas cifras, luego de ver estas encuestas? Y es que les digo, ellos se han agarrado de cualquier tema. El tema que ha llamado mucho la atención en estas últimas horas, pues es el caso de los fideicomisos. Como este fideicomiso se utilizaba como una especie de caja chica, para ahí tú estar utilizando ese recurso, en esa cajita chica, y por supuesto no había tanta transparencia. Esto, por supuesto, estos fideicomisos iban a distintos lugares, iban a apoyar al deporte, a apoyar a la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que este nuevo gobierno empezó a detectar muchas irregularidades de estos fideicomisos. O sea, que en pocas palabras, este recurso del Estado, que se fue a estos fideicomisos, mucho de ese recurso, se iba a con empresarios, a con el sector privado. Esto es tremendo y esto es imperdonable. Mira, vamos a ver lo que señaló el presidente de la República con este mensaje, los voy a dejar, para que vean cómo él explica este tema. Porque el PRI y el PAN están enloquecidos, porque les están quitando esta caja chica. Que vaya, es sumamente importante para ellos. Dando al gobierno hasta funciones de ejecución. Entonces, para poder ejecutar, se tenían que crear estos fideicomisos, porque de esta manera ya no había apego a la normatividad. se manejaban de manera discrecional o con holgura. Sí tenían reglas de operación, ¿no? Sí, pero muy laxas. Por ejemplo, un fideicomiso, les pongo un caso. Se entrega recursos para el Fonden, te voy a poner el ejemplo. Se mantienen esos fondos y no se ejercen y pasan para el siguiente año y ahí están los fondos. Cuando se ejercen, no hay ningún problema. Cuando se pueda. Si son parte esos fondos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se tienen que ejercer en el periodo presupuestal. Entonces, es muy cómodo tener presupuesto para dar créditos. Ahora con la emergencia, que dimos los créditos. Se tiene un fideicomiso. Por eso, si se entregan los créditos, bien. Si no alcanzamos a entregar los créditos, por la lentitud, los podemos entregar el año próximo. Y ahí están los recursos, durmiendo el sueño de los justos. Bueno, ahí está el mensaje de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicando un poquito lo que consiste todo este tema en los fideicomisos. La verdad, se les va un negociazo a los pristas y a los panistas, quienes utilizaban este recurso. Hay amigos, como estrategia, utilizaban ese recurso para cualquier cosita que ellos se les presentaba. De ahí agarraban el recurso, lo utilizaban inclusive, por qué no decirlo, para campañas, en cosas que muchas de las veces no se transparentaban. Así de simple y sencillo, se van los fideicomisos. Yo en lo personal, creo que es una muy buena noticia. Bueno amigos, esa fue la información del día de hoy. Por favor, compartan y fundan esa información para llegar a más mexicanos. Que pasen un excelente día. Les saludó su servidor, Jaime de Crítica Duramex. Y nos vemos en una próxima información. Hasta luego.